Pulso Latino es presentado por Discover it for yourself, Frisian Flag Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero Hola les damos la bienvenida a una emisión más de Pulso Latino, gracias por su sintonía Soy Alejandra Forero y damos inicio a nuestra emisión con noticias locales Hoy por ser el primer día después de un fin de semana agitado debido a los carnavales hicimos un repaso por algunos de los tantos acontecimientos que se registraron en Aruba accidentes, peleas y hechos de ladronicia que pusieron en alerta a las autoridades de la isla Iniciamos con un hecho que se registró el sábado en la noche en Santa Cruz Allí hubo un accidente con herido, el cuerpo policial a su llegada se encontró con cuantiosos daños o materiales Se constató que el conductor en un Nissan Centro perdió el control en el momento en que un auto que venía en dirección contraria hizo un giro El conductor del auto que ocasionó este accidente presentó el test de alcohol, el cual salió positivo Por consiguiente la policía lo detuvo de inmediato En otro hecho durante la parada grande en carnaval se atendieron diferentes peleas Una de ellas fue en cercanía a Casticultura Se pudo decir que se trató la más grave ya que la víctima recibió un fuerte impacto en su cabeza a causa de un botellazo debido al fuerte golpe, este perdió mucha sangre Asimismo fue conducido de inmediato al hospital En otro hecho en la madrugada de este lunes dos atracadores se fueron con las manos vacías en el momento en que intentaron realizar un robo en Chaloburger Al parecer los trabajadores tuvieron la oportunidad de correr llevándose el producido dejando a los ladrones en ese lugar Se sospecha que estos minutos antes habían comido en el lugar para percatarse de la situación pero hicieron un intento frustrado Se está buscando material en las cámaras de seguridad del lugar para dar con los posibles responsables En otro accidente, el domingo alrededor de las 3 de la tarde sucedió un hecho en la vía que conduce a Moco Allí un auto Suzuki que venía corriendo de nord dirección Orangestad se estrelló de frente con un auto que venía en dirección contraria Este se salió del camino estrellándose con un poste de luz Afortunadamente uno de los conductores tuvo leves heridas pero si se estima los daños materiales fueron cuantiosos Y cerramos con un caso que se registró el domingo en donde una familia se accidentó fuertemente Un Ford Explored que estaba yendo en dirección abajo dobló hacia la izquierda y se estrelló contra un EcoSport en dirección contraria El impacto fue fuerte porque después el EcoSport dobló hacia mano derecha bajando al camino Allí dos adultos estaban sentados en la parte delantera y sus hijos sentados en la parte de atrás El niño en la parte de atrás estaba bien pero estaba muy asustado La mamá adelante se golpeó en su cabeza con el vidrio delantero y esto le causó una herida que estaba sangrando Este también pasó por un susto y tenía dolor de cabeza Mientras tanto el conductor del EcoSport también quedó con bastante dolor en la cabeza y al parecer también se golpeó en un pie Dos ambulancias se presentaron en el sitio para atender con los heridos El EcoSport quedó en una posición que el equipo de rescate fue necesario Los bomberos llegaron con sus equipos y cortaron las dos puertas y de esta forma los profesionales sacaron a las víctimas del auto En el Ford Explored había un padre conduciendo junto a sus dos hijos sentados en la parte de atrás Gracias a las fajas de seguridad los niños quedaron intactos Durante la primera gran parada del carnaval número 61, la de San Nicolás se presentaron diferentes detenciones Un total de 20 personas resultaron bajo detención de la policía Los policías estuvieron en la ruta y también alrededor durante esta parada de San Nicolás Este fin de semana allí también se presentaron cerca de 20 detenciones En el distrito de San Nicolás se presentaron algunas peleas que conllevaron a ciertas detenciones sea por confrontaciones, obstaculización de la parada o del trabajo del cuerpo policial por ciertos jóvenes En esta primera parada se presentó un grupo que tenía problemas y confrontaciones con otro Esto puso a que utilizaran el carnaval en San Nicolás para encontrarse entre sí y pelear De esta forma, quitando este tipo de inconvenientes y peleas se presentaron cerca de 20 detenciones por diferentes motivos mencionados anteriormente Aunque esta terminó tarde ya que en ciertas partes la parada se detuvo Esto hizo enfadar a algunos participantes La policía mientras tanto hizo un buen trabajo en San Nicolás junto a sus diferentes equipos Damos inicio a nuestra ronda internacional La atención del país colombiano se concentra en Florencia, Caquetá donde esta tarde serán presentados ante un juez los dos capturados por la masacre de los cuatro hermanitos registrados la semana anterior Este video muestra el momento de la captura de Christopher Chávez Cuellar Este hombre según los investigadores de la policía y la fiscalía es uno de los autores materiales del crimen de los niños Vanegas Grimaldo En este otro video se ve cuando llega a la URI de Florencia fuertemente escoltado Varios hombres debieron protegerlo y no respondió preguntas de los medios de comunicación Casi dos horas después fue llevado a la URI este otro hombre de camisa roja identificado como Edinson Vega que por poco es linchado por los enfurecidos habitantes de Florencia ¿Qué pasa? ¿Qué nos van a joder? ¿Nosotros qué tenemos? ¿Qué vemos nosotros? Dos importantes capturas El autor material de haber producido esta muerte inaceptable, reprochable, aberrante de estos menores, sino también a uno de los determinadores El general Palomino aseguró que en el lugar donde encontraron la motocicleta también hallaron un computador que al parecer pertenecía a uno de los menores asesinados También se encontraron otras prendas de vestir y unas botas de uno de los presuntos homicidas El director de la policía abrió el debate sobre la pena de muerte en Colombia Seguramente bien vale la pena revivir ese debate Si vale o no considerar la pena de muerte para quienes incurran en delitos atroces y especialmente haciendo víctimas como en esta oportunidad a menores de edad Entre tanto los habitantes de Florencia celebraron la labor de capturar a estos dos hombres Algo productivo, algo que es muy afortunado que la policía logró capturar a estos individuos en muy corto tiempo Gracias señor presidente porque el pueblo caqueteño reclama justicia por la matanza de estas criaturas inocentes El oficial dijo que con ayuda de la comunidad se logrará avanzar para esclarecer por completo las causas de la masacre de los menores Y sobre este tema sigue la polémica por la propuesta del director de la policía colombiana general Rodolfo Palomino de castigar con pena de muerte a los asesinos de niños en ese país Algunos expertos en el tema rechazaron la iniciativa El ex magistrado José Gregorio Hernández rechazó la propuesta del general Rodolfo Palomino director de la policía de abrir el debate sobre la pena de muerte para los asesinos de menores de edad Está probado que la pena de muerte no desalienta a los criminales para cometer sus crímenes Y de todas maneras como decía antes puede ser que se produzcan injusticias Afirmación con la que coincide el abogado constitucionalista Juan Manuel Charri Que está prohibido constitucionalmente por norma expresa Segundo que de acuerdo con el pacto de San José de Costa Rica Que es, suscribe Colombia en 1968 para defensa de los derechos humanos Está prohibida la pena de muerte El defensor del pueblo, Jorge Armando Otalora, también se pronunció Prácticamente ya hay una cadena perpetua Porque hay una pena de 60 años sin disminución de ninguna naturaleza Mientras tanto los expertos propusieron otras alternativas para castigar a los asesinos de niños Tenemos que hacer efectivas las penas que existen, las que están consagradas En Colombia de 100 delitos se condenan a 8 o 9 O sea tenemos un índice de impunidad del 91% De manera que el problema es imperio de aplicación de la ley En el Twitter de Caracol Noticias, los colombianos también opinaron Pena de muerte en Colombia es difícil que se apruebe Pero es posible cadena perpetua para desalmados asesinos de niños Los delincuentes ya tienen impuesta la pena de muerte a la sociedad ¿Por qué no imponérsela a ellos? Hernández y Charri les pidieron al gobierno y a las autoridades Que más allá de pensar en la pena de muerte o en la cadena perpetua Revisen con urgencia la política criminal para combatir la impunidad